Si es sabido amor Que te vuelvo a ver Como en un desierto Muriendo de sed Bajo el sol ardiente De la soledad Quemándote toda En tu sed de amar Si es sabido amor Que te vuelvo a ver Como una cañada Llena de humedad Y repite el eco Y el eco se va Sin que nadie escuche Tu risa, tu habla Te juro que no Te dejo jamás Porque como estás Hoy me encuentro igual Sin poder hallar Quien te debe ver A mi corazón Que muere de sed Te juro que no Te dejo jamás Porque estaba loco De tanto esperar Y hoy que estás aquí Vamos a saciar Esas ansias locas Que tengo de amar Música Música Si es sabido amor Que te vuelvo a ver Que te vuelvo a ver Con tanta tristeza Con tanto dolor Con tanto dolor Con tantas heridas Que el tiempo de Dios Con las alas rotas Roto el corazón Roto el corazón Te juro que no Te dejo jamás Porque como estás Hoy me encuentro igual Sin poder hallar Quien te debe ver Quien te debe ver A mi corazón Que muere de sed Te juro que no Te dejo jamás Porque estaba loco De tanto esperar Y hoy que estás aquí Vamos a saciar Esas ansias locas Esas ansias locas Que tengo De amar Si es sabido amar Si es sabido amar Se salen Se salen Se acima Mediaron Y Las Playaron Fu Ruiu Zelucho Gracias.